¿Qué está pasando mi gente? Oye, rapidito voy a hacer una reacción en cuestión de todas las impresiones que existen sobre el Nintendo Direct y mencionar lo que realmente me gustó, lo que sé que va a romper y toda la vuelta, ¿ok? Así que vamos al grano, recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal de YouTube, ¿ok? Siempre pendiente de la campanita, que algún contenido te puedas enterar y me dejas ahí tu comment y toda la vuelta. Y by the way, coméntame qué fue el juego que más te gustó del Nintendo Direct, ¿ok? So, arrancando. Yo creo que fue bien importante resaltar que este juego en particular, cuando lo anunciaron, rompió. O sea, abrieron el directo con el juego de Mario y Luigi, Brotherhood, creo que se llama así, o... Déjame ver, creo que se llama algo así, Brotherhood, pero si tiene otro nombre, sorry. Pero va en esa línea, llevaban sobre nueve años que nos tiraban una nueva entrega sobre este tipo de especificado franquicia que, obviamente, en el Nintendo DS, pues, ¿verdad? Resultó bien, bien... La gente lo pedía mucho. Así que, estoy en par de cool, me gustó mucho que hayan traído esta nueva franquicia a la vuelta de lo que tiene que ver con Mario y Luigi. Así que, a todo el que sea fan de esto, en verdad, sé que les va a gustar un montón, ¿ok? Luego de esto, empezamos a avanzar un poquito más adelante en el directo. Notieron lo que tiene que ver con el Mario, Mario, ¿no? Lo del NES Championship, que es el que va a salir ahora, el Nintendo World Championship NES Edition. Obviamente, eso fue como un recap de lo que va a traer en contenido y toda la vuelta. Eso es un buen juego. Si te gusta jugar ese tipo de juego así, retro, con challenge y toda la vuelta, eso va a ser un buen juego para que lo puedas trabajar, ¿ok? Luego de ahí, nos quedaron algo de Free Tale, que estuvo bastante chévere. Obviamente, son juegos que yo diría que son fillers en este sentido, pero obviamente, pues, tenemos el contenido hasta ahí. El que, básicamente, le guste este tipo de juego, pues, lo puede aprovechar y lo puede jugar cuando salga, esté disponible. Olvidé decir que el de Mario va a estar disponible, Mario y Luigi va a estar disponible en noviembre. Eso es una buena fecha, porque estábamos como que medio vacío en cuestión de contenido en esa fecha. Luego también le hablaron sobre un update que va a tirar el de Mario, el de Wii Sports, este, el Sports, Nintendo Switch Sports. Ustedes saben cómo se llama. Corío, estoy tratando de hacer esto rapidito porque estoy ahí en el borderline, que tengo que regresar al trabajo. Así que, pero nada, está bueno, es un contenido gratuito, es como de baloncesto, así que va a jugar online y toda la vuelta. Así que, que le guste todavía que esté jugando este Switch Sports, pues, aprovechalo entonces, te va a salir el gratis. Va a salir en verano, disponible update, así que, me imagino que están cargando estos meses de junio, julio, agosto, para que la gente pueda jugar con algo y entretenerse, que no está malo. Luego de ahí, anunciaron varios juegos que son como Flow Hollow Knight, ese estuvo bien par de cool, también lo vi, me gustó. Luego anunciaron otros juegos que son adicionales, como otro filler y toda la vuelta. Uno de los que resaltó fue el de Donkey Kong Country Returns, este, que va a estar el 16 de junio disponible. Yo no esperé que ese juego lo fueran a traer. Había visto unos leaks que estaban mencionando, que posiblemente sea Animal Crossing, pero yo creo que al que se refirieron realmente fue a este de Donkey Kong Country. Así que, al que le guste la vuelta de Donkey Kong Country Returns, esto fue un juego que había salido anteriormente, creo que fue Nintendo 3DS. Ya lo van a traer entonces para acá, para Porteado. Y está chévere, obviamente el que le guste está bueno. Otro que se había liqueado también en algún momento, se había mencionado que iba a salir, creo que era Dragon Quest 3, que estaban aquí, ya eran la introducción y toda la vuelta. Y también mencionaron que el Dragon Quest 1 y 2 también va a estar regresando a, ¿verdad? Lo van a estar tirando. Que eso es algo que a la gente que le gusta esta franquicia de Dragon Quest, pues le mete. Yo no soy muy fan de Dragon Quest, pero el contenido está ahí, y si quieres jugarlo, pues va a estar disponible. Eso es algo súper, súper importante. Luego hablaron este del de Funko Fusion, creo que es que se llama. Dieron un update a lo que tiene que ver con Mario, digo, el de Luigi's Mansion, que sale ahora en las próximas semanas. Así que, a quien esté interesado conseguir este jueguito, GameZone lo va a tener disponible. Te contactas con ellos para que lo puedas conseguir, ¿ok? La descripción va a estar en el video, el teléfono. Bueno, la información no lo consigues a GameZone va a estar en la descripción de este video. Seguimos por ahí, que más tiraron luego de ahí. Tenemos Luigi y Mancho, que todo el mundo sabe que va a salir. Luego por ahí nos tiraron, hablaron sobre, ah, unos clásicos que van a unir para el Expansion Pack, que va a estar el Perfect Dark, estos jueguitos de Zelda, que no está mal. Está chévere, es contenido adicional, volvemos, que vamos a tener disponible para quien quiera jugarlo, los pueda aprovechar. Y está chévere que le siga metiendo más contenido al online service. Me quedé con la ganada de Pokémon, pero ajá, esa es la que hay. Luego hablaron sobre Super Mario Paper, Super Mario Party, que Paper, por favor, Dios. Jamboree, es una nueva entrega que va a tener como una compilación de muchos de los diferentes juegos de Mario, de Paper Mario, perdón. So, va a estar bien par de cool, se va a poder jugar online, toda la vuelta, tiene tableros nuevos y unos que regresan y todo eso. Así que el que sea fan de la serie Paper Mario, digo, volvemos a lo mismo, y que Paper Mario, papá, Dios. Mario Party, pues, nada, ahí lo vas a tener para que lo puedas jugar y después vas a meter, ¿ok? Está cool, hasta 20 jugadores van a poder jugar y se van a poder curar, así que... Volvemos, está nítido. Uno de los que salió, que rompió bien duro el anuncio, que cuando lo vi, no voy a creerlo, fue este jueguito de Legend of Zelda. Este viene siendo Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Lo nuevo que va a tener este juego en particular es que, por primera vez, vamos a poder utilizar a Zelda como protagonista de, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con un juego de Zelda, valga la redundancia. Y en este caso, pues, Zelda va a tener que rescatar a Link de haber caído como en una especie de Void, como algo como si fuera Marvel y las películas de Capitán América, whatever. Ese revoludo, ese Void que existe, que se quedan como que en el medio de la nada, pues, al parecer, los teletransporta a otro sitio. Y, obviamente, pues, antes que Link haya transportado a ese Void, pues, saca, ¿verdad?, libera a Zelda, entre comillas. Y entonces, Zelda ahora se vuelve la protagonista de este juego. Va a estar cool, me llamó mucho la atención. De verdad que se guiaron con un Float Tears of the Kingdom, pero en 2D, digo, es un 3D top-down, whatever. Está cool, me encantó. Esto se va a dar igual, y lo más brutal es que este juego va a estar disponible literalmente para... Va a salir para septiembre ahora, este septiembre creo que era 26. Justamente en ese momento se me... Mi batería tiene, parece, que problema. Mi batería de que uso acá para mi PC, y se me descoñetó. Pero, me encantó mucho ver de vuelta a Onuma, que salió en la presentación, y nos dijo que va a salir entonces 26 de septiembre, un jueguito de Cos of Wisdom, de Legend of Zelda. Y también me van a tirar una edición de Nintendo Switch Lite, Hyrule Edition. Está cool, está lindo, me recuerda mucho la era del 3DS, cuando tiraron también un Nintendo 3DS de esa misma forma. Y creo que luego lo otro que hubo, que fue bien, que rompió bien duro, pues obviamente fue el final, que tiraron básicamente lo que fue el primer trailer que enseñan de Metroid Prime. Creo que está súper duro. Yo pensé en un momento dado que era Metroid Prime Ego 2, porque no estaban seguros si iba a presentarse Metroid Prime 4 en este directo. Pero ahora que empecé a ver un poquito más de lleno, y el chat me aclaró, mira, no, no, yo creo que ese es el 4. Entonces empecé a ver la vuelta, y dije, espérate, wow, esto se ve bien. Ahora bien, fuera de todo, tengo que decir que se nota que definitivamente están haciéndolo para el Nintendo Switch, y que tal vez una consola más poderosa que no sea el Switch sería de beneficiar, o sea, se beneficiaría mucho este tipo de juego. Porque cuando empezó el juego, que es el primer trailer, y llegó como que el momento donde sale Samus, que llega en la nave, pues la verdad es que me dejó un poco de ese al, el cuestión de los gráficos. Pero, volvemos, no esperamos que sea los gráficos más brutales del mundo. Pero tengo que decir que, pues cuando vi eso, fue lo que me dio a entender que era maybe un remaster, y no pensé que era realmente The Deal, o sea, que fuera Metroid Prime 4. Así que, en este sentido, pues, mi disculpa, ¿verdad? Si dije algo que no debí en ese momento, en cuestión de que pensé que era un remaster, un remake, de las primeras entregas, pero cuando realmente vi esto, pues lo vi con un bajo en gráfico bien brutal, que tal vez no era lo que yo esperaba cuando fueran a presentar tal vez un juego como Metroid Prime 4. Pero más allá de todo, luego vi más adelante el gameplay, y me mostraron un poquito de este tipo de flow open world, que se ve súper bien. Así que, me gustó lo que vi después. Hopefully, el villano, creo que el antagónico, ya lo mostraron, que básicamente puede ser que se sepa video. Y me gustó que pusieran ya nombre, que ahora se llama Metroid Prime 4 Beyond. ¿Ok? Así que, esto sale para el 2025, no va a salir todavía. Se espera que salga ya en los próximos años. Yo puedo pensar que esto va a ser un título de lanzamiento entre el Switch 2, pero, viendo los gráficos, me dio un flow de momento tipo Halo. Por alguna razón, me dio un flow tipo Halo. Pero sí te da a entender de que, pues, esperamos que salga también con una mejora, en un Enhanced Edition, tal vez, para el Switch 2, porque estaría cool jugar este juego en una mejora gráfica y que sea todo bien duro. Así que, nada, ¿qué puedo decir sobre todo? Me encantó, creo que empezaron súper bien, abrieron el directo con un nuevo título de Mario & Luigi, que es un juego nuevo. Tiraron el juego nuevo 12 de Zelda, Echoes of Wisdom, y cerraron entonces con Metroid Prime 4, que creo que dentro de los remakes y toda la vuelta que hemos tenido, abrima el directo que nos da un contenido 100% nuevo en cuestión de los diferentes juegos que van a salir, que nadie se esperaba, como el de Mario & Luigi, el de Paper Mario Party, Echoes of Wisdom, el de Zelda, y entonces Metroid Prime 4. So, rompieron, creo que se aguantaron un poquito, ¿verdad? El tanto remaster y tantos remakes y HD Porsche, aparte del de Donkey Kong Country, que creo que fue, maybe fue el único, aparte del de Donkey Kong Country que ya estaba mencionado, que no habían mencionado, pues, yo creo que fue Donkey Kong, pero está cool, está cool que me digo, first party, está cool. Así que, nada, con ellos, eso es lo que hay, espero que les haya gustado, cuéntame, tío, cuéntame tú cuál fue el que más te gustó, cuál fue el anuncio que más te llamó la atención, y cuál, tú crees que fue el anuncio que verdaderamente hizo que el directo ganara. Yo creo que realmente el de Mario, Mario & Luigi, yo creo que fue uno de los jueguitos más principalmente que llamó la atención, el de Brothership, digo que Brothership era Brothership, pero está cool, que bueno que lo traen, y que sé que en noviembre está duro, así que recuerda que todo esto es diferente de juego, los vas a poder programar en Games of the Wild si tú gustas, y nada, corío, se me cuidan, los quiero, los dejo, se me cuidan, bye.